Miles de personas se dieron cita hoy a lo largo de la calle 26 para participar del tradicional desfile de la Villita y así conmemorar los 204 años de la independencia de México. Una delegación de políticos locales encabezada por el gobernador Pat Quinn y el alcalde de Chicago, Rame Manuel, participó de la celebración. Hubo tiempo para un brindis y también se destacó la contribución de la comunidad inmigrante mexicana. También celebramos nuestra comunidad y todo lo que hacen los mexicanos aquí en la ciudad de Chicago y también en todo el país. Desde el punto de partida en la calle 26 y Albany hasta su final en la Costner y la calle 31, todos presenciaron un derroche de colorido, música y alegría con cada una de las carrozas participantes, quienes vinieron dicen sentirse orgullosos de su país. Muy contenta de estar honrando nuestra patria, como no. Y aquí la primera vez, pero muy contenta, muchas gracias. Oh, bastante, bastante, muy bien, me encantó esto, eh. Vengo de una hora y media, pero feliz, no importa el tiempo, vale la pena, la verdad. Y aunque la mayoría de los que participaron del desfile eran de México, el buen ambiente también contagió a personas de otras nacionalidades. Quiero escucharla, qué buena, 105.1. Y claro, nuestro talento de televisión y radio también dijo presente en el desfile. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.